Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbraos, hoy estamos 22 de abril del 2015 como prometí os iba a regalar dos aulas de pedro, os iba a regalar una pero he decidido regalaros dos somos 4300 suscriptores, hasta los 5500, a los 5500 sortearé las dos y cambiaré el número para que pueda desde el primero hasta el último poder ganar las aulas ante todo deciros que muchas gracias por seguirme en el canal, empecé con el canal desde que empecé con el canario timbra pañol que me emancipé, fui a mi casa y muchísimas gracias por verme, ayudarme, por aconsejarme, por todo lo que os pediría un favorcito ahora ya mismo seré padre y lo que necesito es que me echéis una mano ¿por qué? porque son muchísimos comentarios, me gustaría contestaros todo pero es que no puedo si alguien supiera la respuesta o le pudiera indicar si tengo algún vídeo o hace falta algún vídeo o lo de corazón lo diría que por favor se lo recomendaras base para el concurso, es fácil, es como el otro, aquí, 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 donde estéis primero tenéis que suscribir a mi canal, aquí suscribirse si no, no entréis, primero tenéis que suscribir, después tenéis que poner vuestro nombre de donde soy, de donde soy, país o lo que sea y una cuenta de correo para ponerme en contacto con ustedes que os digo, si el envío es más caro que las propias aulas, vale cada aula 16,50 euros si soy de España creo que es el servicio de envío que no habrá problema pero si soy de por ahí, de por ahí fuera, de por ejemplo México, Guatemala, Italia, que me veis, Estados Unidos, de todos lados o de todos modos necesito una cuenta Paypal y os envío el dinero y seguro que os lo mando, eh, y haré el sorteo sobre los 5.500 suscriptores sin que compartirlo para que la gente vea mi canal y cada vez somos más y muchísimas gracias, muchísimas gracias y de corazón lo digo, que gracias, hasta luego